Música Muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas aquellos que nos complacen Nos hacen el favor de estar de frente a su televisor y nosotros pagamos por eso Brindándole la calidad del contenido de nuestro espacio cada día Gracias de todo corazón, gracias pero muchas gracias Para nosotros es más que un placer hacer este trabajo Y si usted no está frente a su televisor, si usted no está frente a su radio receptor Si usted no está a través de su teléfono, tablet o PC Dándole seguimiento a este espacio, no tendría razón de ser el mismo Y por tal motivo, nuestro trabajo no tendría sentido Muchas pero muchas gracias, eso lo valoramos Nosotros enteramente hacemos todo lo humanamente posible Para que usted se sienta complacido con lo que ve a través del televisor Este programa le llaman los guruses de Pío Deportes Y mi nombre es el príncipe José Pérez Les invito a que estén con nosotros hasta las 5 de la tarde De inmediato Rafael, vamos con la materia prima de este asunto Los pronósticos deportivos señores Nos fuimos Entonces Rafael me lanza ahí la imagen de Jacob DeGrom Un lanzador de los Phillies, de los metros, perdón Ese equipo se enfrenta a los Phillies esta noche Un partido en el cual pues los dueños de la casa Que son los Phillies de Filadelfia Que por cierto, un equipo que está dando mucho de qué hablar Estos Phillies de Filadelfia Van a enfrentar a los metros que de por vida De por vida, en los últimos 3 Tomando en consideración los últimos 3 años Ellos han jugado al rebol de 25 veces Y cada una de las veces Ha salido la mayor parte del tiempo ganador El equipo de los Phillies de Filadelfia Se lo han comido vivo a los metros Para esta noche, dan 12, 12 y medio De Gabela con un total de carreras De 7 y medio Seth Lugo por los metros Récord de 1 y 3, 2.65 Se enfrenta a Aaron Lula 5 y 3, 2.40 de efectividad Cuando me fui a estudiar por dentro Este partido Pues noté algunos detalles que me llamaron la atención Y por eso pues, el final Me decidí por uno de los dos Especialmente el de la casa En la ruta los metros 11 y 14 Contra equipos de su propia división 14 y 18 Juegos nocturnos 16 y 18 Por otro lado, los Phillies Han estado un tanto mejor Que los metros 15 y 11 En casita 20 y 15 Contra equipos de su misma división Y 17 y 13 jugando En horario Nocturno Entonces Con relación a los abridores Seth Lugo Está promediando cuatro entradas Por partido Y le están fabricando Alrededor de dos carreras Por encuentro De su lado Aaron Lula Muy pero muy bien En casa 3 y 1 1.59 Es su efectividad Así es que atentos Todos y todas Algo que me llama la atención Es el El umpire El Chief Que estará En Detrás del home plate Ese Chief Se llama Mark Webner Y tiene Un total De siete partidos Trabajados En el home plate Cinco a más Dos a menos Cuando él está detrás De home plate Los Equipos Promedian 7.4 bases por bolas Y 16 ponches Para un promedio De 2.15 Es decir Dos ponches por cada base Por bolas La efectividad De los lanzadores Cuando él está detrás De home plate 5.71 Y un whip De 1.58 Para un partido Que tiene Nada más Y nada menos Que siete Carreras Y media ¿Eh? Los números Muchas veces No se equivocan Rafael Los números Muchas veces No se equivocan ¿Eh? Vámonos Con quien está Dominando el matchup Entre ambos En los últimos Tres años Esta temporada Ruta Casa Como usted lo quiera Inclusive El lanzador También Favorece muchísimo En el caso de Aaron No La ha estado Muy pero muy mejor Y va en casa En donde tiene un registro Como ya dijimos De 3 y 1 Y una efectividad Microscópica Vámonos Con los Phillies A ganar La mejor oferta En ese partido De béisbol Rafael Suelta las imágenes Vámonos De inmediato Con lo más Que tenemos A pesar de que Los cardinales Hoy El dirigente El dirigente Aparentemente No estará Esta noche Dirigiendo Pero no importa Ahí va a estar El conjunto Completo Y esperamos Que nuestro pronóstico Sea Del agrado De cada uno De ustedes De inmediato Voy al partido Por dentro Rafael Juegan los Cardenales En Pittsburgh Ante los Piratitas De Pittsburgh Solamente da 15 El equipo De los cardenales Con 9 carreras Y media Wow Agarren esta 14 14 Y 34 Para los piratas Y han perdido 8 de manera Consecutiva Daniel Hudson Por los cardenales 3 y 2 Ha ganado 4 De manera seguida 2.92 De efectividad Contra Broad Quien no ha ganado Escuchen esto 0 y 3 Y el equipo Cuando él lanza 1 y 7 Con racha De 2 perdidos De manera seguida A pesar A pesar de que tiene Una efectividad Decente De 3.37 Y un whip Desastroso 1.35 Es decir Se le envasan Casi 2 Por cada entrada Que lanza A este Broad De los Piratas Piratas De Pittsburgh Entonces señores No hay que ser Mago Para buscar Quien nos gusta En este matchup Entre estos dos Equipos 4 ganados Y 12 perdidos En septiembre Para el equipo De los Piratas En casa 8 y 14 Para los Bucos Es decir Que han sido Totalmente Un desastre En esta temporada Los Piratas De Pittsburgh Santísimo 2.81 Es la efectividad De Daniel Hudson Cuando va a la ruta Con registro De 2 ganados Y 1 perdido Cuidadito Ahí Con ese Hudson Vamos a ver Si tengo El detalle De los Bueno Les adelanto Que de los últimos 24 partidos Entre ambos San Luis Ha ganado 16 Y solo Ha perdido 8 Es decir Que han sido Los padres De ellos Estos Cardenales De San Luis Y en las últimas 3 temporadas 27 ganados Y 16 perdidos Para los padres En el matchup Entre estos Dos contendientes Equipos De la misma División Es decir De la división Central De la Liga Nacional Vámonos Con los Cardenales A ganar Ese partido Rafael No tengo Dudas Cardenales A llevarse El cetro En ese Encuentro Mándame las Imágenes Rafael Seguimos En tema Deportivo La gente Quiere 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 Príncipe Duero Príncipe Príncipe Ahí tenemos Imágenes De Fútbol Fútbol De la NFL Señores No es Les voy a decir No es fortuito El hecho De que Se enfrenten Estos dos Los 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 Pengas De Cincinnati Por un Lado Y los Browns De Cleveland ¿Por qué? Porque un día Como hoy Hace 100 Años Escucha Esto Rafael Eso es Historia Aquí Se ha Perdido Esta Historia Hace 100 Años Se Reunieron Un Grupo Detenedores De Vehículos O sea Concesionarios En Ohio Precisamente El estado En donde Se va a Jugar Esta Noche Canton Ohio Específicamente Es la Ciudad Ya la Recuerdo Para Formar Una Liga Que le Llamaron En aquel Entonces American Professional Football Association Es decir Asociación Americana De Fútbol Lo que Hoy en día Usted conoce Como NFL Nació Hace 100 Años Y por Eso La NFL Ni corta Ni perezosa Dicta En su Calendario Este Juego En esta Fecha Precisamente Es el Único Juego Que tendremos En carpeta Para esta Noche Y es El juego De Dos Equipos Señores Que sin Lugar a Dudas Dan Pena Y Un Poquito De Vergüenza Pero Ustedes Lo que Quieren Saber Es Quien Gana Y Quien Pierde 6 Puntos Da Cleveland Con 43.5 Es el Total Establecido Por el Liniero Muchos Se Apoyan En Los Dueños De La Casa Cleveland Pero Si Si Tomamos En Consideración El Desempeño De Ambos Conjuntos En La Primera Presentación En La Primera Semana Tenemos Que Nos Justa En Este Partido Para No Hablar Mucho Porque Fueron Muy Parecidos Sus Desempeños En Materia De Yardaje Por Tierra Arredor De 4.4 Más O Menos Si la Memoria No Me Traiciona La Efectividad De De Ellos En Pases Estuvo Más O Menos Balanceada Pero Recuerden Que Fue Un Desastre Cleveland Lo De Cincinnati Ya Sabemos El Por Que Vamos A ver Cómo Le Va Joe Burrow Esta Noche Nos Vamos A Tomar Los Puntos Yo Voy A Tomar Los Puntos 6 Puntos Creo Que Joe Burrow Hoy Puede Explotar Ofensivamente Ante Esta Defensiva Alicaída Defensa Del Equipo De Browns Para Mí Para Mí El Favorito De Esta Noche Los Bengals Tomando Los Puntos En Thursday Night Esta Noche En El Fútbol De la NFL Pausa Rafael Seguimos Seguimos Una vez Bueno Rafael Me Cruzando Esa Señal Esa Pausa Entonces Boston Señores Boston Y Miami Heat Juegan Esta Noche El Duelo Número Dos De Final De Conferencias Un Partido En El Cual Pues Se Pudiera Se Pudiera Ir Hablando Un Tanto Distinto Del Futuro De La Misma Para Este Encuentro De Dos Y Medio El Equipo De Los Celtics Es decir Que Quienes Colocan Las Líneas Están Amparados En Que Boston Puede Seguir Dando Un Gran Una Gran Demostración De Bueno El Primer Partido Vimos A Un Equipo De Boston Dominando En Sus Inicios Posteriormente Pues Viniendo Desde Atrás El Equipo De Miami Tuvo Un Segundo Cuarto Muy Decente Luego De Desastroso Primer Cuarto Y Las Habilidades De Esa Punta De Boston Pudo Mantener El Equipo A Flote En Ocasiones Ampliaban Una Ventaja Crearon Una Ventaja Pero En Otras El Equipo De Miami Pues Venía Desde Atrás Yo Proyecto Para Esta Noche Algo Similar Algo Similar No No Habrá Muchos Cambios Los Ajustes Seguirán Viniendo Son Dos Dirigentes Que Se Conocen Muy Bien Son Dos Equipos Jóvenes Que Hacen Mucho Es decir Que Habrá Muchísima Calidad Otra Vez Mucha Calidad En Ese Partido De Esta Noche El Que Gusta Del Baloncesto Debe Buscar La Manera De Darle Seguimiento Porque Estos Dos Equipos Están Dando Un Baloncesto De Mucho Mucho Nivel No Voy a Hablar Mucho Yo Sigo Con Boston Entiendo Que Boston Al Final Puede Sacar La Nariz En Este Partido Y En La Serie También Es Mi Favorito Inclusive Para Pasar A La Gran Final Contra El Ganador Del Oeste Perdón Yo Sin Duda Estoy Con Boston Todavía Entiendo Que Boston Como Hizo En La Temporada Regular Puede Sacar La Gabelita Entre Dos Equipos Que Si Usted Verifica Los Números Y Busca El Historial Se Da Cuenta De Que Son Parejos En Materia Ofensiva Y La Gran Diferencia O La Pequeña Más Bien Dicho Diferencia Entre Ambos En La De Larga Distancia Algo Algo Que Para Miami Fue Todo Un Éxito Contra El Equipo De Los Bucks De Milwaukee Recuerden Que Miami En Toda La Temporada Fue El Sexto Equipo En Porcentaje En Triples Ese Era El Talón De Aquiles Y Lo Vulnerable De Milwaukee Por Eso Están Allí Viendo El Juego Por Televisión Vámonos A La Pausa Y Luego De La Misma Retornaremos Con Más De Su Espacio Los Guruses De Pío Deportes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Establecen esa interacción con nuestro celular También a través de las redes sociales Algunas personas se nos acercan a distancia Claro está Para preguntarnos quién gana hoy El por qué Por qué diste esto Porque muchas gracias Esto nos gusta Porque realmente este trabajo es para eso Para buscar la manera de crear ese nivel empático Entre ustedes que son la materia prima De aquel lado De este espacio De este lado La materia prima son las informaciones deportivas Que por cierto Rafael Creo que tienes algo por ahí ¿Verdad? Vámonos de inmediato Con lo que tenemos en carpeta En materia de información deportiva Bueno Nos vamos con los ángeles Señores Perdón Con los yankees Estoy emocionado con los ángeles El agente de Miguel Andújar Está sumamente furioso Con los yankees de Nueva York Andújar estuvo encendido con el madero Durante la reciente estancia De De Grandes Ligas Con los yankees Pero A ellos no les importó Y lo bajó Al campo alterno Que tiene cada conjunto De Los jugadores Que no están En roster De Grandes Ligas La decisión de la gerencia Le cayó muy mal Al príncipe llamado Ulises Cabrera Que es el agente De Miguel Y Lo hizo público Se molestó bastante Porque Andújar En su caso Arrancó una Rachita Ofensiva Este Pasado 4 de septiembre Llegó a tener Un Promedio Al bate De 3.55 Y Lamentablemente Fue Descartado Para continuar En roster Y Ya Como es sabida La noticia Su agente Se expresó Y Dejó ver Que no se siente Conforme Con la decisión De los Mulos Del Bronx Siguiendo En notas De Grandes Ligas Grandes Ligas Pues Suspendió Como decíamos Cuando hablábamos De El pronóstico De los Cardenales Y los Piratas Grandes Ligas Suspendió Almady Mad Mad Child Fue Suspendido Por El papel Que él Desempeñó En aquella Pelea Cuando se vaciaron Las bancas Ese juego En el cual Se enfrentaban Cerveceros Cerveceros Cardenales Este Miércoles Contra ellos Anunció La penalidad Unos 35 minutos Antes Del partido De anoche Que por cierto Cardenales Y cerveceros Han estado Muy por debajo En lo que va De temporada Pero El dirigente Señores Y el Mánager También De los Cerveceros En este caso Greg Concil Fueron Expulsados Después De Esta Trifulca Que se armó Entre estos Dos Conjuntos Y Ya Grandes Ligas Anuncia De que El dirigente Mike Child De los Cardenales Ha sido Suspendido Por haber Participado En esa Trifulca Sigo con Más Información En materia Deportiva Y Paul George Y Montrez Harrell Habrían tenido Una fuerte Discusión En El segundo Partido Ante los Nuggets De Denver Estuvieron Un Acalorado Intercambio Verbal Durante Un Tiempo Pedido De ese Partido Ante el Equipo De Denver Según Dicieron Algunas Fuentes Cercanas Y Se dice Que la Polémica Se produjo Cuando George Perdió Dos Balones En menos En menos De un Minuto En el Comienzo Del Segundo Cuarto De ese Partido Entonces Harrell Se le Acercó Para reclamar Fulano Que es lo que Está pasando Y George No Asumió La Responsabilidad Y argumentó Que el Pase Hubo De ser Atrapado Por el Pío Esto Ocurre Comúnmente En toda La temporada Lo que Sucede Es que Estamos En un Tramo En el Cual Cosas Como Esas Surten Mucho Efecto Negativo Precisamente En Cualquier Conjunto Seguimos Con más Información Rafael Tenemos También Que Los Seventy Sixers De Filadelfia Recuerden Que no Tienen Dirigentes Estarán Entrevistando A Mike De Anthony Y a Billy Donovan Para el Puesto De Coach Que Estaba Cante Por este Conjunto Recuerden Que Al haber Registrado Un Desempeño Pésimo Ante Los Celtics De Boston Pues Ellos Decidieron Cancelar O Despedir A su Dirigente Y ya Estaban Buscando La Forma De Contratar Bueno Esos Dos Dirigentes Los Dos Yo Decía Y Todavía Lo Digo Los Dos Van A Ganar Una Millonada Porque Están Bien Ranqueados En La Liga Y Ellos Dos Merecen Grandes Contrataciones Los Dos ¿Cuál me gusta? Me gusta mucho Billy Donovan Lo que hizo con el Thunder Fue algo fenomenal Mucha gente No esperaba Y Pudo llegar Ese equipo Un Quinto Quinto Puesto Con 44 Victorias Durante Esta Temporada Por eso Para mí Donovan Debe ser El Candidato Ideal Idóneo Para Ocupar La vacante Dejada Por el Equipo De los Sixers Me gusta Muchísimo Billy 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 Donovan Entonces Con relación A ese Partido Que Envías Esas Imágenes Rafael Lo que quiere Tocar El Tema Es Recuerden Perdón Que para ese Partido Que fue el primero El pasado jueves Hubo asistencia De fanáticos Y según Y según Se informó De todos Esos fanáticos Que fueron alrededor De 16 mil Quinientos Uno de ellos Tenía Coronavirus Ahora la liga Lo que hizo fue Realizó pruebas A todos los Jugadores Que jugaron Perdón En ese Partido Y todas Dieron Negativo